Bienvenidos a una entrega más del canal En esta serie de videos con datos macro Datos fundamentales para los que quieren entender Más allá de lo que está pasando por debajo Lo que hacen las ballenas, como se mueve Bitcoin Y que es lo que realmente determina este tipo de movimientos Los invito a que miren en el canal La serie de videos como datos macro Y todo lo que es la serie del playlist de Conspiracy Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse Darle un like y activar la campana de notificaciones Para que se mantengan al día con las actualizaciones En este video quiero compartirles este término UTSO Y sé que no muchos lo conocen, lo dominan, saben que es Y por qué es tan importante para Bitcoin, para todo el ecosistema Y desde la concepción misma de Bitcoin, Satoshi Nakamoto Tuvo en cuenta que es el UTSO Esto básicamente es un concepto para evitar el doble gasto En las transacciones o entradas y salidas Dentro de las operaciones que se realizan dentro de un bloque Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia UTSO es Unspend Transaction Output Transacción de salida no gastada Es uno de los conceptos centrales que permite el correcto funcionamiento De la tecnología Blockchain que Satoshi Nakamoto desarrolló para Bitcoin La primera criptomoneda del mundo Entonces, UTSO tiene una importancia dentro de Bitcoin ¿Qué es cuál? En Bitcoin todas las transacciones tienen una estructura de entradas y salidas Entonces, en las entradas de una transacción de Bitcoin Podemos ver los orígenes del saldo que estamos manejando con nuestra wallet o monedero Mientras que en las salidas podemos ver hacia dónde va O dónde estamos enviando nuestro dinero El destino se ve en la salida Además, podemos ver el dinero restante que es devuelto Todo ello es visible y trazable por cualquier persona Ya que la Blockchain de Bitcoin es pública y transparente Este modelo permite tener un control total En la forma en que se usa el dinero y en qué condiciones se puede gastar En primer lugar, para poder usar un saldo en Bitcoin Este debe estar considerado como un UTSO dentro de tu monedero Es decir, alguien debió realizar un pago O una salida UTSO de una billetera Para colocarla en tu billetera Para que se transforme en esta entrada Y así tengas un saldo disponible para gastar Este es el dato más importante de este video Y es el que nos permite ver movimientos macro Que el usuario normal, el usuario tradicional no tiene ni idea Porque solo ve el árbol y no ve el bosque Aquí lo importante es ver el bosque Para entender cómo se mueve todo el ecosistema De lo contrario, pues vamos a estar solo mirando el árbol Y nos perdemos de vista todo lo que pasa dentro del bosque Entonces, en este momento se está viendo un movimiento Muy, pero muy grande En las wallets que tienen entre 10 y 100 BTCs Es importante tener en cuenta Que este UTSO Ballot Band Nos muestra las billeteras que están entre 0 Satoshi y 0.01 BTCs Entre 0.01 BTCs y 0.1 BTCs Entre 0.1 BTCs y 1 BTCs Y 1 y 10 BTCs, 10 y 100 BTCs 100 y 1000 BTCs 1000 y 10.000 BTCs Y las que tienen más de 10.000 BTCs Esto yo lo he explicado en algunos de los videos Que les hablo de la lista de Coinspiracy Para que ustedes lo miren Y para que entiendan cómo las ballenas mueven el mercado No estos indicadores que se la pasan viendo en la mayoría de los canales Que se la pasan haciendo análisis técnico Mirando indicadores, mirando tendencias Mirando lo que ya pasó Pero nadie sabe lo que va a pasar Y las ballenas si lo saben Porque ellos mueven No fracciones Sino BTCs completos Entonces miren lo interesante En la franja de wallets Que tienen entre 10 y 100 BTCs La cantidad de BTCs en este momento se incrementó Y tienen 4.956.902 BTCs Con una variación de 30.338 BTCs Esta categoría se aumentó Por lo tanto en este momento Es el 25.54% del total supply de BTCs circulante De los 19 millones y fracciones No tengo el dato exacto, ya lo miramos Pero de los 19.700.000 más o menos Que están circulantes en este momento Que es el total supply El 25% están en estas billeteras Que tienen entre 10 y 100 BTCs Entonces ahí es donde uno empieza a entender Que está pasando Y ya lo vamos a ver en gráficas mucho más concretas Entonces miren esto La disminución de las UTSO Entre 10 y 1000 BTCs Desde mediados de junio Se ha analizado en estas ocasiones El estado de las UTSO Con una mayor cantidad de BTCs Y en los últimos meses Las UTSO que contenían entre 10 y 100 BTCs Habían aumentado más que cualquier otro grupo Acumulando en la semana 24 Que es la que acabamos de pasar Un total de casi 5 millones de monedas Representando el 25.54% del supply en aquel momento Que es lo que acabamos de ver aquí Si ustedes se dan cuenta 25.54% y casi 5 millones de BTCs En estas billeteras Entonces ahora miren esto Que también lo he explicado en otros videos Donde hablo acerca del movimiento de las ballenas Esto ya lo vimos Billeteras que tienen entre 0 Y 0.401 Satoshi Que en este momento son 358 Perdón, 3.581.597 wallets Que representan apenas el 7.4% del 100% De todas las wallets que existen Las billeteras que tienen entre 0.4011 hasta 0.3011 Son 9.434.745 billeteras Que representan el 19.5% del total Y así sucesivamente Pero en esto es donde queremos fijar la atención Las wallets que tienen entre 10 y 100 BTCs Son 140.656 direcciones O 140.656 wallets Que apenas son el 0.29% del total de wallets Pero deseen cuenta que aquí no importa el número de wallets Sino cuánto tiene cada wallet Estas wallets Que apenas son el 0.29% del total de billeteras que tienen Bitcoin Están moviendo 4.446.765 BTCs Con un valor aproximado en dólares De 131.565.024.510 dólares Lo que corresponde al 22.88% del total Del total supply que hay en este momento de Bitcoin Entonces des en cuenta que lo he dicho en varios videos del canal Que los peces grandes o las ballenas están de aquí para abajo Los que tienen entre 100 y 1000 BTCs Son apenas 13.823 billeteras Y los que tienen entre 1000 y 10.000 BTCs Son 1910 billeteras Pero estos tienen un 24.16 del total supply Y estos tienen un 20% del total supply Y los que tienen entre 10.000 y 100.000 BTCs Son apenas 103 billeteras Que tienen un 11.66% del total supply Y los que tienen entre 100.000 y 1.000.000 en esas wallets Son apenas 4 wallets Que están moviendo 660.085 BTCs Y representan el 3.4% del total supply Entonces que es lo importante de ver estas cifras Y aquí venimos al detalle Entonces acá arriba ustedes ven En la gráfica este es el valor en dólares del precio del Bitcoin Y la sombra o las montañas de color violeta Representan las wallets que tienen entre 10 y 100 BTCs Desen cuenta que cuando el precio de Bitcoin llegó a los 32.000 dólares Empezaron a vender estas ballenas Para hacer que el precio caiga Y esa es la estrategia que ellos hacen Bajan el precio Y luego aquí vuelven a comprar bien barato Y ganan y sacan profit Eso es lo que hacen las grandes ballenas Y esto no tiene nada que ver con todos los indicadores Y análisis técnicos que ustedes quieran Cuando una ballena quiere comer Simplemente abre la boca Y todo lo que pase por enfrente se lo come Y esto es lo que hacen estas ballenas Que tienen entre 10 y 100 BTCs en esas wallets Ponen a vender Hacen caer el precio Aquí venden todo Sacan utilidades Y cuando el precio cae Vuelven a comprar todo lo que vendieron Y ganan mucho dinero haciéndolo Pero esto ya está empezando a cambiar Entonces miren lo interesante Las wallets que tienen entre 100 y 1000 BTCs Han venido vendiendo durante este año 2023 Ya se ha venido reduciendo esa cantidad Esto es interesante Pero lo más interesante es lo que viene aquí Que el supply que hay en los exchanges Cada vez que una ballena quiere vender ¿Cómo lo hace? ¿Dónde podemos comprar y vender bitcoin? En los exchanges ¿Sí? No lo pueden hacer desde las wallets Donde tienen almacenados sus bitcoin Tienen que llevarlo a un exchange Que es un mercado donde pueden vender Para que otros compren Entonces nos damos cuenta Entonces nos damos cuenta que estas wallets Que tienen entre 10 y 100 BTCs Han movido bitcoin hacia los exchanges Pero tan pronto lo mueven Vemos que todas las personas Que tienen pequeñas fracciones en bitcoin Han empezado a comprar bitcoin Miren la tendencia Estas son las wallets Que tienen entre 0.01 BTCs Y 0.01 BTCs La tendencia desde agosto del 2022 Es que han ido acumulando Compran y acumulan Compran y acumulan Miren Sin importar el precio Solo están comprando y acumulando Sin importar a que precio estén Entonces vemos Que los que tienen Entre 1 y 10 BTCs También han venido acumulando Entonces ya esto demuestra Que el usuario Que tiene bitcoin Ya sabe lo que es bitcoin Sabe que es un almacén de valor Un refugio de valor Y es mucho más consciente de eso Y está empezando a acumular Ahora miren esto tan interesante Todos los contratos abiertos En el mercado de futuros De derivados de BTC Se sitúan en 9.8 Billions Que está muy cerca De el monto En el que se encontraron Estos mercados Antes del desplome De el exchange FTX De Sam Backman Free Miren Estamos llegando a ese punto Si Muy interesante esto Estos datos los he sacado De CryptoQuan Como aparece ahí En la En el pie de patria La página de las imágenes Para que los que quieran Ir y revisar Lo puedan hacer Ahora miren esto El disponible El total supply disponible Sigue bajando Los exchanges Porque cuando Las grandes ballenas Los llevan allá De uno A los pequeños Van comprando De a pequeñas fracciones Entonces Está cambiando de manos Ese Bitcoin Y no va a estar disponible Para cuando Estas grandes ballenas Quieran volver a comprar Ya no lo van a tener Tan fácil Ya no hay Bitcoin Disponible Para los ETFs Que quieren BlackRock Y todos sus secuaces Empezar a que se los aprueben Y empezar a operar Con ellos Entonces Esto es un Eso es un Detonador Del precio De Bitcoin Está a punto De explotar Pero no por Los análisis técnicos Y análisis Cuantitativos Es esto Lo que está moviendo Realmente El corazón De Bitcoin El gobierno De Estados Unidos Tiene una gran cantidad De Bitcoin Para vender Ellos están esperando No lo han sacado A vender Es para Vendérselo A BlackRock Porque BlackRock Necesita Esos Esos Bitcoins Para poder Abrir su mercado De ETFs O si no Con que los va Que va a comprar Si no tiene Bitcoin Entonces Miren la evolución De las reservas De Bitcoin En exchanges En esta semana Durante la semana 29 Los tres exchanges Con más volumen A nivel de depósitos Y retiros Han sido Binance Con un 49% Coinbase Con un 28% Y Kraken Con un 7% A lo largo De la semana Han predominado Los depósitos Con 947.99 Bitcoins En los Sex Liderados Por Bitfitness Con 1662.35 BTC O KX Con 1258 Y Bithound Con 1197 A pesar de que El netflow Total Ha sido positivo Y los retiros Han predominado Principalmente En Binance Se retiraron 1900 Bitcoins En Coinbase 1335 Y en Huobi 562.65 BTC Esta es la evolución De las reservas En BTC En Exchange Durante la semana Ahora miremos El gráfico Ahí está Para los que lo quieren Ver en detallado Y ver las otros Exchanges Aquí está Ahora Veamos Esa evolución De las reservas De BTC En Exchange A nivel Del año Los exchanges Que han concentrado El mayor volumen A nivel De depósitos Y retiros A nivel Anual Ha sido Binance Con un 39.7 Coinbase Con un 27.6 Y Kraken Con un 7.9 Los retiros Que predominan En los exchanges Son Con 220.976 Bitcoins Retirados A principio del año Los exchanges Con más retiros Hasta la fecha Han sido Binance Han retirado 113.247 Bitcoins En Coinbase 45.272 Bitcoins Y en Kraken 26.933 Ahora miren Lo interesante Los exchanges En los que más Ha predominado Los depósitos A lo largo Del 2023 Son Bitfitness Con 25.468 Bitcoins Bybit Con 23.907 Y OKX Con 10.644 Desen cuenta Que a pesar De todo Si se ha Afectado Muchísimo La imagen De Binance Con las demandas Que las SEC Y las Acusaciones Que la SEC Ha impuesto Sobre Binance Y esto Ha hecho Que ese Bitcoin Que se tenía En Binance Encuentre Otros destinos Como Bitfitness Bybit Y OKX Entonces Para que lo tengan Presente También 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 Queda en la imagen En gráfico Esta distribución Para que le sea Más fácil De entender Ahora miren Esto tan importante La fiebre De los mineros De Bitcoin Ha aumentado Ha aumentado Por el nuevo Minero de hardware De la compañía Unminer Llamado El ASIC KS3 Este Nuevo minero De hardware Que sale O es liberado En agosto De 2023 Promete dar Una utilidad De 3.418 Dólares Por día Esto es Una locura Cuando los anteriores De estos Mineros Ofrecían Una rentabilidad De 8 dólares Al día Máximo Y que es lo que Está cambiando Aquí El algoritmo Si ustedes Se dan cuenta El algoritmo De minado Se llama K Heavy Hash Que promete Ser Totalmente Revolucionario Por eso Lo llaman CAS Entonces Amanecerá Y veremos Vamos a ver Si esto es Así Porque los mineros Están dándose cuenta Que tienen que ser Mucho más Eficaces Y efectivos Porque Tienen equipos Que consumen Bastante Unidad De energía En power Son 3188 Vatios El sonido 75 decibeles Igual que los otros Pero miren Que la tasa Del hash rate Es inclusive Inferior Que la del anterior Del L7 Es de 8.3 Tera Haches Por segundo Escúchame Pero Con este algoritmo Que viene a revolucionar Todo el minado Ofrece una rentabilidad Brutal Vamos a ver Si esto pasa Ya para terminar Conclusiones De estos datos Macro Primero Se puede determinar Que los inversores Esperan un aumento En la volatilidad Del precio En el corto plazo Pero el posicionamiento Al alza No es tan predominante Como lo ha sido A lo largo del año Segundo El sentimiento Alcista En el mercado De derivados Ha sido un catalizador Importante A lo largo del año Para acompañar La subida Del precio Sin embargo Actualmente Nos encontramos Con un nivel De posiciones Abiertas Rosando El máximo Anual Pero el posicionamiento En long Por debajo De lo que hemos visto Durante todo el año Vemos también Como desde la euforia Tras alcanzar Los 30 mil dólares En el precio Del bitcoin Ha ido disminuyendo Progresivamente Con una predominancia De las posiciones En long Cada vez menor Y los inversores Que se están posicionando Actualmente Ante un posible aumento De la volatilidad Con esto termino Espero que esta información Sea de valor Para todos ustedes No olviden Darle un like Contarle a más personas Sobre este canal De esta manera Nos apoyan Para seguir creando Contenido de valor Nos vemos a todos Hasta la próxima Un feliz día